No se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra Que cobijarme entre tus brazos practicando el cuerpo a tierra Y camuflarme con tu carne en su pasión más incivil Para hacer frente a la jauría cuando escape del redil No se me ocurre otra manera de seguir en la trinche Con un beso por fusil Con un beso por fusil No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde Que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde Para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril Que me descubra un claro oscuro una silueta algún perfil No se me ocurre otra manera de seguir en la trinche Con un beso por fusil 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 de seguir en la trinche con un beso por fusil, con un beso por fusil. Aplausos